¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Los Juegos de Marcos. Si tú todavía no estás suscrito, suscríbete, ¡corre! En el día de hoy, el hombre invisible me deja una caja misteriosa. Si queréis saber qué es lo que es, no perdáis este vídeo. ¡Comenzamos! Mamá, he escuchado un ruido. ¿Qué dices, Marco? ¿Por dónde? Por aquí. ¿Pero un ruido como Marco? Pasos. ¿Escuchó pasos? ¿Pasos? ¿Pasos en la piscina? Y el gallo del vecino está cantando. Eso quiere decir que ha visto algo. Pero estamos solos, ¿eh? ¿Tú tienes miedo? ¿Quieres ir a ver qué es? Venga, vamos a ir, pero con muchísimo cuidado, ¿vale? Con cuidado, con cuidado. Despacito, despacito. Ten cuidado. No te asome, no te asome. Ven. Mira, apunta ahí, apunta ahí en la esquina y asómate. A ver si ves algo. Con cuidado, ¿eh, Marco? Mamá, no te puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué estás viendo, Marco? A ver, espera, espera, que me voy a asomar. Espérate, espérate. Yo no veo nada. Se ha metido para adentro. Vamos a asomarnos por el otro lado. Corre, vamos a asomarnos por el otro lado. Corre. Corre, vamos, corre. Con cuidado, Marco, con cuidado. Asómate, asómate. ¡Qué viernes, mamá! ¡Corre, corre! ¡Qué viernes! ¡Corre, Marcos! Mamá, era una caja volando. ¿Qué dices, Marco? ¿Cómo va a ser una caja volando? No sé. ¿En serio? ¿Y quién la traía? No sé. ¿No se veía nadie? No, no se veía nadie. Yo creo que tú con los nervios no has visto a nadie, ¿eh? Marco, tengo una idea. ¿Cuál? Porque nos vamos a ver qué era esa caja. O a ver dónde está. Vale. Venga, vamos a ir. Vale. Pero con cuidado, ¿eh? ¿Nos asomamos por el cuarto de baño? Sí. Venga, asómate. A ver. Siéntelo. Venga, abre la ventana. No se puede. Espérate que te ayudo. A ver, asómate. Hay una caja, ¿sí, Marco? Vamos a ir, corre. Vamos a ir, ¿qué es esa caja? Corre. Corre. Corre, ¿no está nervioso? Sí. Ay, qué nervio. ¿Qué pone? Hola. Pone Marco. ¿La abrimos? Vale. Venga, abre la, corre. Una, dos. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Ahí la! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, Marco? Hola, pero es una caja entera llena de juguetes, Marco. ¿Eso qué es? Unos dibujitos. Son como unos dibujitos. Son coches. Coches balas, ¿no? Que tú le disparas por aquí así y sale volando. Ah, que aquí hay un gormiti. ¿Lo sacamos todo? A ver qué es. Mira. Hola. Un gormiti. Y este es el malvado. ¡Hala! ¿Y tú ves la serie de los gormitis, Marco? Sí. ¿Te gusta? Y estos son los que destruyen a los malos. ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, Dios! Quede mucho, ¿no? Vamos a secar todo. Venga. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Es un castillo o algo así, ¿no? Sí. ¿De los coches de los gormitis? Sí. ¡Hala! Los gormitis no tienen coches. Sí, ¿cómo que no? Claro que tienen coches. Un montón de coches tienen los gormitis. Mira, otro más aquí. ¡Hala! Pero bueno. Pero bueno. Sí. Pero bueno, quien te haya traído esta caja. Tiene que ser bueno, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un gormitis? Sí. ¿O de los malos, de los buenos? De los malos. ¿Esto es un gormitis de los malos? Sí. ¡Oh, qué miedo, ¿no? ¡Oh! ¡Hala! Es la torre. La ultra torre de los gormitis. Pero Marco, ¿lo ponemos todo encima de la mesa para verlo todo bien? Sí. Venga, vamos. ¡Hala, Marco! ¡Cuántas cosas de gormitis! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad! Marco, ¿qué va a hacer con todo esto? Marco, marco está alucinando. Marco, ¿qué vas a hacer con todo esto? No sé Pues yo tengo una idea ¿De qué? Porque no jugamos Vale ¿Te parece que abramos un coche de este y me enseñas cómo funciona? Vale ¿Estás preparado, Marco? Venga, preparado, listo, ya ¡Uah! ¡Wala, cómo ha volado! Pero bueno, sí que es una bala, ¿eh? ¡Vala! A ver el coche que te ha tocado ¡Uy! ¡Uy! A ver ¡Wala, qué bonito es, ¿no? Sí ¡Qué guay! Oye, Marco, ¿qué te parece si despedimos a todos tus amigos, le damos las gracias al hombre invisible y nos ponemos a jugar tú y yo? Vale Venga, pues dale las gracias al hombre invisible Gracias, hombre invisible, donde esté Claro, de verdad, porque no está Bueno, al hombre invisible y a los amigos de famosa, porque por lo dicho, el hombre invisible es amigo de nuestros amigos de famosa, ¿a que sí? ¡Mua! Gracias, ¿a que sí? Sí Bueno, pues despídete, que nos vamos a jugar Y bueno, chicos, hasta aquí el video de si os ha gustado ¡Dame un like, suscribiros y activad la campanita! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo video! ¡Muchos besos! ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.